Hacia adelante Que eso va a tear algo Si agachado, problemex Y eso puede ser castigable Lo va a matar con esto Randan, por favor La paciencia de Randan Para dar vuelta a eso Que onda gente Como están Como les va Bienvenidos a Nueva season Podríamos decirle De comentando partidas de esta vez Vamos a hacer Nuestro primer intento de tratar de comentar Unos matches de Street Fighter 6 Hoy elegí, en vez de elegir Un set largo Que eso va a ser para el próximo video Decidí elegir Un player Un player Porque me gusta mucho como juega Es un personaje que Entiendo un poco más Entonces Quizás Me facilite un poco La tarea de comentarlo Pero no dudo Porque Para los que no saben Yo Prácticamente Arranqué los juegos de pelea Si bien siempre jugué Tekken Desde la Play 1 Pero nunca Lo jugué en serio Yo arranqué a jugar Juegos de pelea En Dragon Ball FighterZ He jugado muchísimas horas De Dragon Ball FighterZ He visto muchísimas Más horas de Dragon Ball FighterZ Y por eso En el canal Comento partidas de Dragon Ball FighterZ Porque es el que más conozco Y Entiendo todas las interacciones que sean Sin embargo Street Fighter 6 Literalmente Es mi primer Street Fighter Que juego Por lo tanto Me cuesta horrores Todavía seguirlo Pero Como dijo Carlitos Balá El movimiento Se muestra andando Así que Andemos He visto mucho He jugado Bastante No mucho Pero He jugado ya Un poco de juego Así que Dije Ya fue Vamos a comentar Unos matches El jugador en cuestión De hoy Es Random Random Que juega Manon Encanta como juega Manon Personaje que me interesa Mucho Que me está costando Aprender Pero ya le voy a agarrar La mano Por si bien Mis streams Ahí me ven Tilteándome Con Manon Pero bueno Sin más preámbulos Disculpas por la larga intro Pero quería Avisarles de que Este comentario No va a ser al nivel O a la Frecuencia De mis comentarios De Dragon Ball Fighters Que pronto Se vendrán más videos Con el nuevo parche Que está Crazy Todavía no sé Si es crazy Bueno O crazy malo Pero Vamos a comentar Más matches De Fighters Quedense tranquilos Así que Vamos allá nomás Vamos a arrancar Con Una serie De matches De Random Contra Shady Impostor Y contra Hurricane Grandes jugadores Todos esos Así que Let's go Bueno Tenemos Entonces Arrancamos Por los de Hurricane Y Random Están al revés Están al revés Están puestos al revés Todavía no estoy familiarizado Con cómo hacer Para que Arranque de acá A ver Y si los ordeno De Se van a terminar Spoileando De El próximo set Que voy a hacer Que ese les va a gustar Estoy seguro Ese les va a gustar Oh 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 Son como 200 millones De partidas Papá que elige un par Nomás Y las aves Ok Vamos a ver Si teóricamente Esto funciona bien Ahora Vamos a cambiar Los scores Mientras Vamos a poner Hurricane de un lado Random del otro Ahora si Vamos con el game Uno de tres Seguramente Se encontraron Unranked O algo similar Música de manón Arrancamos Entonces Random de un lado Hurricane del otro Están los frames En pantalla Porque Me sirve También para estudiar Un poquito de esto Ok Tick throw Ahí Usando los frames El sweep Throw hacia la esquina Dry rush agarre Comienza a cargar Medallas Random Target combo Del heavy punch Heavy punch Ok Se acercó Con un low Optimización Side switch Con el Julian Combination Y el reverse Al nivel 1 Buen hit confirm Si señor Buen hit confirm Donde está mi libreta Para anotarme Ese hit confirm Del dry rush Medium kick Creo que fue eso Todavía no me he aprendido Los nombres Que usan Los comentaristas De los botones De Street Fighter Y lo único Que me acuerdo Es del fierce Que es el heavy punch Ok En la esquina De nuevo Un parry Un intento de parry Ahí está el fierce Cross up Para volver a tener La esquina Dry rush Para usar De esos plus frames Pero es castigado Era punichero Ese movimiento Y jurre Que envuelve Al ataque Y ahora lo va a confirmar Lo alarga Con el dry rush Spiral arrow Y cannon sprite Dije lata de sprite No dije cannon spike Para mi Es cannon sprite Es lata Lata de sprite En inglés Ok El 214H De Uff Dash Agarre Dash Agarre De nuevo Una especialidad De random Le encanta hacer agarre Perfect parry Y otro agarre más Tiene 5 medallas Mirá el daño Que le hizo Para el arro El DP Low Plus frames Throw Está con poco Drive meter Hurricain Uh Pero está muerto Bueno Optimización Bueno Punisher Random Cuando Cuando te distraes Random Te hace eso Dash Agarre Dash Agarre Dash Y te vuelve Loco Vamos a la siguiente Repetición Gracias Capcom Por hacer que el juego Se pueda manejar Con teclado y mouse Es la mejor funcionalidad De la historia Del mundo Game número 2 Entonces Puedo poner los scores Pero es medio inútil Porque vamos a estar Cambiando de players Pero bueno Ok Bueno ahora Con el 214 Light kick Que es un low Ok Hizo un genie Ahí para Bitear un throw Después de los Flow frames Del jump Ok Futsis Bueno Aire Aire Hooligan Combination Con throw Ahora estás En la esquina Buen malleo Buen parry Al drive impact Y un agarre Inmediatamente Target combo De heavy Perfect Parry de nuevo Y agarre Para cambiar de lado Agarre de nuevo Throw loops Punish counter Bueno ese genie Al agarre Y muerto Y 3 medallas Para random Muy bien random Me gustó mucho Ese Throw loop Y después El genie Ahí El amago De que me voy a encercar A nuevo Para que wefees El throw Buen Tequeo Lo agarro Cuando cayó En el aire Buen Perfect Parry Random También tiene eso Que es muy bueno Con los perfect parries Que le facilita Agarrar medallas No hubo confirmación Ese punish counter Otra vez Quiere hacer el Jimmy Hurricane Del Del throw De los plus frames Level 1 You're finished Para salir de la presión Cano Sprite Hooligan Combination Con agarre Punish counter Porque hizo parry Otro parry más Y ahora estás en burnout Se le fue de las manos A random La partida Y Buena confirmación Baetea Level 1 No No Level 2 Si señor Si señor Quería matarlo Con el chip damage Porque estaba en fatiga Y DP Overdrive DP Ya que si lo bloqueaba Buena decisión Porque si lo bloqueaba Se moría por el chip damage Porque seguía en fatiga En burnout Bien Juegando con la distancia De manón No Eso es muy castigable Castigo simple Otro espada Del arrow Buen bloqueo Al cross Del spinning Knuckle Lo tiro a la esquina Pero Sale de la esquina Con buen combo Random Bueno Drive Reversal Quedó en burnout Hurricane Pero Está en buena posición Igual A ver si hay throws No Menos 1 Menos 1 Tirando unos fears Ahí para salir Heavy kick Agarre Muy bien Salto el potencial Tech throw Que va a ser hurricane Y ahora Uh La agarró en el dash Level 3 No Y esto tiene que se muerde Muy bien Buen bloqueo Al level 3 Ahí critica Al art Se la jugó Se la jugó Hurricane No Fue suficiente Ya no sé En qué orden Arrancamos Los matches Pero no importa Si esto fue ranked O sea ya habría ganado Así que estamos en desorden Pero no importa No importa No es problema eso Vamos No mercy Dice Cami Vamos con el 1-2-2 Ok Terrible forzado Bueno Fudsi Crossup Agarre Interesante Buena Buena jugada Quiso baitear un Posible DP Con ese Drive rush cortito Buena apertura De load De nuevo Rápido En burnout Hurricane Pero tiene la esquina Intento de perfect parry Que nos sale Throw loops Si señor Tenemos dos Salto Uh Un push counter Throw Level 1 No Y otro throw Bien Bien Hurricane Lo mató a throws Simple Lo llevó a la esquina Le hizo throw loops Lo mantuvo Adivinando a random De vuelta El full sis Buen Heavy kick Medikin Buen antiaéreo Con combinación Del agarre Dash Command Grab De nuevo Guarda Ok Heavy Heavy kick Heavy punch Al revés fue la secuencia Pero bueno Ok Buena distancia Ese movimiento De manón Que es overhead Si bien es Venus 9 Es bastante seguro Uy Mal spacing Al throw Ese Fue castigado Level 3 Al salto Que bien Hurricane No podes saltar Contra Kami Esto va a matar Locked on Boom Y Así se lo lleva Hurricane En este match Quedó en 2-1 La serie Me gustó Me gustó Estuvo bueno Y vamos a La siguiente Que Es contra Shade Impostor A ver si me sale bien El cambio de nombres En un botón Si señor Si señor Si señor Shoot time baby Bueno Acá Acá estamos complicados Porque con DJ No sé nada De DJ Solo sé que tiene un Sonic Boom Pero es mejor que el de Gile Bueno Drive rush cancel Agarre Agarre de nuevo Drive rush cancel Drive rush cortito Uy que bien tapeado Ese drive rush También sé que DJ Tiene el drive rush Que llega más lejos del juego Bueno Target combo Dije No Parry Pulse counter Otra vez Mira lo que es ese drive rush Otro más Otro más Y tiene mucho daño No No pudo confirmar El combo ese Había quedado muy lejos Y facilita confirmación Para random Para terminar Pero se puso peleado Por un momento Y es Sonic Boom No me acuerdo Cómo se llamaba Lo Fireball de Uh Buen perfect parry Lo Fireball de DJ No me lo acuerdo Yo sé que son como Un Sonic Boom Porque También es un input De carga Uff Bueno La finta ahí Alejo Otro Drive rush Juega como un verdadero DJ Buen perfect parry Throw Throw para dejarlo en la esquina Y level 1 Para salir De la esquina Random hace mucho eso Qué buen perfect parry El drive impact Ahí nomás Boom Throw Y Stunado A ver qué combo tenemos Random Hey 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 5 medallas Al piso No mata Pero está el horno Buen parry A los Fireballs La finta Que no No muerde Perfect parry Otro perfect parry Se acerca de a poquito Se acerca de a poquito Guarda Ahí está Punish counter Al wefeo De ese botón Y Random Se lleva a la primera Y Si esto fue ranked Podemos asumir Que se lleva a la segunda También Pero hay que verla Mejor Mejor Cuanto menos haga DJ Menos se nota De que no entiendo Nada de DJ Ya me ha tocado En ranke De un par de DJ Y Estoy Estoy más perdido De San Martín En la guerra De las galaxias Es la realidad Bueno Bueno Perfect parry A los Fireballs También hace Otro perfect parry Pero de Shade and Buster Esta vez Dry rush Y un kick Si Dry reversal Bloqueado Así que esto Punish counter Buen dry rush Para acercarse Si viene otro Fireball Si señor No Cross up Cross up Agarre Le gusta hacer eso Random Interesante Está bueno Target combo Con el Fierce Y Punish Ese botón Jugando Futsis Random No Empty jam Agarre Que bien Random Random Es muy bueno Cuando Random Elige una buena opción Tiene mucha tendencia A elegir Todas las opciones Correctas Se vuelve Repesado 5 Medallas En el primer round De hecho Y acá está El primer Agarre Boom 4000 de daño Prácticamente Buen hit Confirm Con el cancel Agarre Otro más Está Salor No Shade and Buster Se puede hacer un perfect De esto Otro punish counter Y level 2 Para cerrarlo Perfect Queo Lo dije Hay veces que Random Elige una opción Elige una opción correcta Y después de elegir Esa opción correcta Procede a solo Hacer opciones correctas De terror Vamos a Tratar de hacerlo Lo más rápido posible Vamos a cambiar Al próximo Match Que es Contra Problem X A ver Veámosla ahora ¿Cuál debería ser el primero? Este no sé si es en orden En qué orden es Cómo es Pero bueno Acá vamos Problem X Vamos a escribir Problem X Y Vamos a apretar el botoncito Para que se cambie Sí señor Ahí está Shade and Buster No No importa No se preocupen Ahí está Duki Random Y tenemos una Marisa Uuuu Y fue el throw Y Inmediatamente Perdés el 50 Casi el 50% De tu vida Porque es Marisa Y te equivocaste Con el próximo botón Esto debería matar Down no mata Buen Overhead Buen Parry Drive Reversal Eso no puede matar Parry Está al horno Uuuu Ese Heavy Kick Pegó justo Overhead Random está En la última Pero Tratando de mantener La distancia Buen Salto Hacia adelante Que eso va a tirar algo Sigue agachado Problem X Y eso puede ser Castigable Lo va a matar Con esto Random Por favor La paciencia De Random Para dar vuelta A eso Problem X Estaba siempre Bloqueando Low Siempre agachado Y Random Se dio cuenta De eso Y Eligió hacer Una ruta Con la apertura Del Del Kick Bueno Uff Dos golpes Castigables Un level 1 Y el 2-1-4 Light Kick Y ahora Punish Counter Agarre A ver si puedes hacer Otro milagro Random No hay milagro Perfect Que ha ido Para Problem X Y Con tan solo Dos medallas Vamos al round Tres Con Problem X Con tres barras Así que Cualquier equivocación De Random Es Pierde toda la vida No Eso es menos nueve Amigo No lo puedo continuar Problem X Buen Salto Empty Salto Dash Otro agarre Random Acumula Medallas Ok Counters Trajeron Counter Hits Perfect Parry Al Superman Punch Y esto Puede que mate El level 3 Si señor Creo que mata Totalmente Desde un Perfect Parry Al Superman Punch Heia Boom KO Muy buena De Random Que Parecía estar Al borde De perder En las tres rondas Parecía estar Al borde De perder Pero Supo Supo Remontarla Y la tercera Ahí estuvo mejor En la tercera Estuvo más sólido Metió Los agarres Se llenó de medallas Y Manon Es un personaje Snowball Si Se acumula Muchas medallas Se te vuelve Muy complicado Pelear contra ella Ok Drive Rush De inicio Superman Punch Es más fácil Llamarlo así Uff Punish Counter Pero no puede seguirlo Pero lo presiona Con El Dry Rush O el Superman Punch Con su armor Apertura en la esquina Y esto va a doler Mirá la barra de vida Como se va Mirá como se va Esa barra de vida Y el Overhead No puede matar todavía Otra vez El Magic Pixel El Magic Pixel No Magio en Wake Up Magio Light Punch En Wake Up Problem X Los dos personajes Para ser honestos Son de Snowball Porque si Marisa Consigue una apertura Y te lleva a la esquina Estás en serios problemas Ok Spamiendo a Gladius Buen Punish Counter No Mal el Heavy Kick Buen tapeo Al Dry Rush Si señor Ahí Punish Counter Dry Rush agarre Ya tenemos dos medallas El castiga El Parry con el agarre Y otro Parry más Problem X Pero Cool muchacho Le agarraron El primer Parry Lo hizo de nuevo Overhead Atención Al Gladius Quiso hacer Perfect Parry Estoy seguro Y esquiva El Project League Con el Dos Tres Seis OD Estuvo bueno Muy bueno Esquivó el golpe Con el Pasito de Valet No me acuerdo Como era el nombre Son todos nombres En francés Así que Mejor que no los diga Manteniendo bien La distancia Contra Marisa La verdad Manejando bien La distancia Hay que acordarse Que si bien El Gladius Es muy potente Y tiene armor Se puede castigar Con un low Y Manon Con el 2-1-4 Lightkick Tiene un muy buen Low De mucho alcance Para castigar Ese Gladius Uff Eso era Menos 9 Buen Shimmy Y punish Jale los botones De Marisa Uff Eso Casi Que fue un punish Counter Del lado De Problem X Ahora Esto está 1-1 Buen antiaéreo Dry Rush Para presionar Pero Se levantó Tocando Random Como corresponde Otra vez Otra vez No hubo castigo Pero está cada vez Más cerca De la esquina Random Ya está en la esquina Y mira lo que hace Se adelanta Y mete el agarre Y ahora lo deja A un toque Perfect Parry Al Superman Random Estás loco Haciendo Muy buena Esa secuencia Muy pero Muy buena Esa secuencia Porque Random Jugó Toda la ronda Haciendo Backdashes Y moviéndose Hacia atrás Para mantener La distancia De Manon Y Cuando 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 vio Que llegó a la esquina En vez de Decir Bueno Me quedo acá En la esquina Y bloqueo Los mixes No Hizo Dash Adelante Grab Porque claro Sabía que Sabía que No lo iba a esperar Es un problema Es como El clásico Clip Del Dash Del Guile Me olvidé El nombre No era Daigo Era un japonés Se me escapó El nombre Ahora Lo estaba pensando Pero un famoso Clip De un guile Que lo castigaron Toda una ronda Porque Él trataba De tikiar El throw Y no le hacían Throw Y estando A un golpe De morir En la esquina El tipo Hizo Dash Throw Y Y era como Me encantaría Tener el clip Acá Pero quería Pasar A la ronda Número 3 Y vamos A aprovechar El sistema De replay Que tiene esto Y vamos A cambiar Así vemos De nuevo La secuencia Esta secuencia Esta secuencia Acá Ven que Estuvo Todo el tiempo Haciendo Dash Hacia atrás Dash Hacia atrás Dash Hacia atrás Todo el tiempo Y acá Cuando queda en la esquina Hace Dash Adelante Throw Y problem X No se lo esperaba Y encima Quedó Destruido Y ahí El perfect Parry Muy buen Finish Para el Set Espero que Les haya gustado Yo lo voy A dejar acá Un show De manón Yo no sabía Que Radlam Ganaba Ganaba Todas No No estaba Enterado Hurricade Fue lo único Que le pudo Ganar Nada Como decía Espero que Les haya gustado El videito Vamos a Seguir Tratando De mejorar Nuestra habilidad De comentar Obviamente Habrán notado No me sé Muchos golpes No me sé Mucho Está la frame data ahí Me sirve bastante Para acompañar un poco Sabiendo cuándo es plus Cuándo es negativo Etcétera Pero Todavía estamos muy verde Tengo Menos de 100 horas En Street Fighter 6 Que sería Básicamente Menos de 100 horas En Street Fighter También que he mirado Mucho más de 100 horas De Street Fighter Pues Miro todos los wanted Miré casi todo El ISFC De Europa Miré muchos torneos Pero Verde todavía Así que Gente Espero Nuevamente que les haya gustado Denle like Suscríbanse al canal Todas esas cosas Queremos ver Si llegamos a la monetización De una buena vez Por todas En Youtube Así somos felices Y podemos tener Emotes Membresías Que las voy a poner A dos mangos Porque Argentina Y Latinoamérica Así que nada Gente Nos vemos en el próximo video Que vamos a tener Set De Duki El ganador Del Capcom Tour De Sudamérica Que va a ir Al Capcom Cap Duki Jugador de JP Eso va a estar lindo De ver Tengo un set Que es larguísimo No sé Son como Dos millones De partida Así que gente Nos vemos Hasta la próxima Tengo un set 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 Tengo un set